Novedades en la app Enagas Energy Data Con el objetivo de añadir nueva información de valor y mejorar la experiencia de usuario desde el gestor técnico del sistema gasista hemos implementado nuevas funcionalidades en nuestra app Nueva información A partir de ahora en el apartado de flujos europeos podrás consultar la información relativa a las entradas por conexiones internacionales, la producción nacional, la inyección y extracción de almacenamiento y el GNN Todo ello a nivel global Podrás visualizar también el estado físico del sistema a la finalización de cada día de gas en el apartado de entradas de sus salidas Los calendarios se amplían En ellos encontrarás todas las fechas de la facturación de los servicios ATR y las de liquidación de desbalance en PVB, DVB y AVB Además hemos incluido los comunicados sobre ofertas de acciones de balance En esta nueva versión nos adaptamos a las nuevas formas de asistir a eventos Podrás visualizar y confirmar tu asistencia a encuentros o foros presenciales online o mixtos que organiza el GTS Contamos con una nueva funcionalidad de notificaciones Cuando se publique una nota de operación o un comunicado sobre ofertas de acciones de balance podrás saberlo al instante mediante una notificación PUS en tu móvil Activa las notificaciones de la app en la configuración de tu teléfono Sabemos que la experiencia de usuario es clave en el entorno digital Por ello le hemos prestado especial atención y hemos dado coherencia visual a algunos apartados Ahora en todas las cabeceras se visualizará el título y desde aquí podrás acceder a la ayuda y a compartir Seguido a este verás la hora de actualización y la unidad de los valores que se muestran en el apartado Así como el calendario y o filtro del mismo Consiguiendo un diseño atractivo y eficiente Tenemos nuevo menú que proporciona un camino más rápido y cómodo para visualizar todos los apartados Por último con la nueva versión de la app podrás personalizar la home Lo que te facilitará un acceso más rápido a la información que más te interese La app en Agas Energy Data pone todos los datos del sistema gasista en tus manos Descárgatela de manera gratuita en Apple Store o Google Play